Música Cuento yo las estrellas en las noches serenas Porque busco tras ellas mi dulce ilusión Miro yo las estrellas, cuento una por una Ofrecer quiero a una mi gran corazón Ellas sonríen aumentando su brillo embilizado Miro yo su esplendor, cuento yo las estrellas hasta la madrugada Y le canto a mi amada con toda pasión Música 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 Música